Hay córner para Boca, Vázquez a la cancha, se fue Langoni El 29 es Briasco Es Briasco entonces, viene el córner de Ramírez, un cabezazo, gol de Boca Gol de Boca, Gol de Boca, Benedetto de cabeza Gol de Boca, Benedetto de cabeza Después de aquella enorme tapada de Armani, el córner Se levantó entre todos, Benedetto tocó de cabeza Y marcó el gol para Boca a los 19 minutos del segundo tiempo Boca a uno, River cero, lo hizo Benedetto De esa manera, de esa manera a River le cuesta tanto la pelota parada ¿Se acuerdan lo que dijimos en la previa? Y tal vez pone a los tres centrales porque River tiene un déficit en la pelota parada La que tuvo Mamana en el primer tiempo la sacó Rossi La que tuvo Boca ahora en ese tiro de esquina después del tremendo atajadón de Armani Fue Benedetto adentro 1 a 0 Colegio Albafuerte de José León Suárez Nivel inicial desde los dos años Primaria y secundaria, inglés intensivo, 53 años formando las nuevas generaciones Info arroba colegioalmafuerte.edu.ar